Si, también les voy a decir una cosa, en ese instante cuando yo me subieron al carro y me empezaron a decir, pues todo esto que dicen, que te va a llevar la... Bueno amigos, el GPS nos trajo por no sé dónde, pero ahí vamos, ahí vamos. Pero ya vimos dónde está el camión, creo que va a ser a la izquierda o no, a la derecha, a ver, allá, allá está el camión, ahí están las patrullas, mira, pero quién sabe si saque este carrito, mira, oye, pero ¿por qué las patrullas allá? ¿Esta es la caja blanca? Sí. ¿A poco lo trajeron hasta acá el camión? Sí. Mira nomás. Así que ya vamos señores, en recuperación del equipo. Vamos, ¿no vas a agarrar una pierna y dejar el cárter a un lado? Sí. Oye, ¿le dejaron la puerta abierta o qué? ¿De la caja? Sí. No se ve ninguna grúa. Dile que aquí viene ya. Dile que aquí viene ya. Ya estamos por aquí, oiga. Ya vi el camión. Ya vi el camión donde está. Nada más que estamos andando por acá, por la parte de atrás, oiga. Ya. No, 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 no. Aquí. Vamos aquí, entre la terracería. Vamos a tener que sacar ese carrito de ahí. Ajá. Mira, lo dejaron aquí, en el pinche. Pues aquí estacionarte bien, viejo. Acá, ahorita acá. Y nos vamos caminando. Hasta aquí vinieron a dejar el camión. Bajar el seguro y todo. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. ¿Están de los del teto? Sí. Sí. Eh. Aquí es donde se quedó. Lo abandonaron por acá. Buenas tardes oficial Te dice como esta Sergio Méndez El bueno es allá atrás Pues aquí lo vinieron a abandonar No se ni en donde Buenas tardes Acá dejaron el camión Lo dejaron vacío Ahí está Bueno, obviamente sin ningún daño Vamos a ver Allá está el tractor Se ve que lo jalaron arrastrando Ahí está el arrastre Que le hicieron No se ni en donde Ahí sueltenlo Ahí sueltenlo Ahí vamos a destrabar ¿Es bueno quitarles baño? Gracias ¿Cómo está oficial? Bien, buenas tardes ¿Cómo está? Estamos malando ¿Dónde lo vienen? Sí, hijos de su puta madre Cuando llegamos De hecho ya estaba Nos informan acá Los campesinos Que desde Cuando ellos llegaron a trabajar A las 7 de la mañana Ya estaba parado Ya estaba ahí Ya estaba abandonado Pero cómo no pueden Me imagino que son gente No, los traigan de allá para acá Ah, de allá para acá Sí A salir allá No sabía que es este camino De hecho a la carretera ¿Ese tractor blanco de quién es? Ah, es de acá De estos mismos De ellos mismos No, sí Lo que pasa Nos mandaron Una ubicación Por GPS Y nos mandó Por Coltomo Pero hasta la terracería No, hombre Fue una determinada Hasta allá Pero ya Lo bueno Que ya lo van a soltar ¿Ellos no se lo van a llevar? No No Bueno Desgraciadamente Así Trabajan los malandros Eric Bueno chicos Ahí están informando A ver qué onda Bueno Así es como se encuentra El equipo Se encuentra Sin colchón Ahí está Agua maestro Que voy detrás Pregúntanse Para que metan el tracto Ya se quitó Las hierbas Metan el tracto ¿Y desde qué Llegaron ustedes? No Pues ya tenemos rato ¿Sí? Ah Allá arriba En la esquina ¿Cómo? Ahí están O las ramas Que ahorita están Sí Y ahorita vamos a ver Cómo está todo eso El desmadre Entonces quiere decir Que van a tener que Bueno Pues ahí engancharon ya La caja Los malandros Hijos de Sumera Mauser No sé cómo le hacen Para meter aquí Los remolques Me dijo el de la grúa Que Ahí donde Saqué la foto Bueno El video Del camión de ellos De la grúa El blanco Ahí metieron un full ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y le voy a decir Que revisé yo El El tractor El tractor y la caja Ningún Maldito rayón Ahí wey Pinche burro ¿Qué onda? ¿Está durmiendo el burro Aquí o qué? Oye Le dio el patatus Ahí Qué huevón ¿Verdad? ¿Cómo la ven amigos? ¿Qué onda chiquito? ¿Cuántos meses tiene? 20 días ¿20 días? Sí Órale Pues así es amigos Yo les quisiera decir Con el debido Respeto a todos los malandritos A todos los malandros Que Que si roban Cualquier tipo de equipo Sea quien sea No es necesario Que dañen al operador No es necesario Llegar a A ese extremo De dañar al Al operador amigos Digo yo no No sé No sé ustedes ¿Qué opinan? Vámonos Ahorita vamos a ver Cómo le hacemos Para Para liberar el camión Y liberar el remolque Porque Pues está canijo Está canijo ¿Ustedes qué opinan? Ahí está un oficial Sacando video Vamos a ver Bueno Aquí le paro ¿No que iba a venir el dueño? ¿El dueño? ¿El dueño? ¿El de la patrulla? ¿El? ¿El? Ah, órale ¿Va por qué hacerle la patrulla? Ey Pues ahí va ya El camión que Que bajaron ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad ¿Eh? A ver Se puede apagar Joaquín ¿Estamos en Tepiaca? En Huizcolotla Huizcolotla Puebla Huizcolotla Puebla ¿Y por qué vamos a ir hasta Tepiaca? No A Tecamachaco Ah A Tecamachaco ¿Es esa de la patrulla? Sí Te dije No ¿No te hizo caso? No Pues se iba enganchado ya El El canario Bueno amigos Recuerden Recuerden Todos los colegas Que andan en las 5, 7 Si vas a circular Alconorte Veracruz O Veracruz Alconorte Te recomiendo que Que no lo hagas de noche Si ves que ya fueron las 7 de la noche Orillate Búscate un lugar seguro Y Resguárdate Que te valga ahorro Lo que diga el patrón Recuerda que lo único que va asegurado Son los camiones Tú Ni yo estamos asegurados Así que Ánimo Y no te levantes a las 5 Ni 6 de la mañana Levántate ya que haya amanecido A las 7 y media 8 de la mañana Así que Este es el consejo Que te da tu amigo Chazán Lo que es Veracruz Orizaba Esperanza Puebla Arconorte Focorrojo Colorilandia Querétaro Focorrojo Celaya Celaya Guanajuato Silao León Poco rojo Así que Ánimo Ahí está Bueno Vamos a ver Qué pasa Qué va a pasar Ahí está Dios los bendiga Quitaron el camión Puedes platicarnos Más o menos Cómo fue Para que la gente Los colegas Los compas No hagan el mismo error Porque sabemos Lo que es Puebla A Veracruz Es focorrojo Entonces Cómo fue Que te tuvieron Bueno Yo venía circulando Por la carretera La autopista Me salí Porque venía A Huizcolotla Entonces En la salida Ahí Como a unos Medio kilómetro Más o menos Este se me Aparejó Un carro atrás Un negro Y me prendió Los estrobos Como si fueran Ministeriales Yo pensé Que era Como entre Cuatro Diez y Cuatro Veinte de la mañana Porque yo traía Mi cita a las cinco Ok Y este Entonces Vi los estrobos Dije Son ministeriales Dije Bueno ¿Por qué quieren Estos cabrones? Dije Traigo todo En regla Papelizado Bueno Ya me paré En cuanto me paré Se pegaron A la caja Y se bajaron Dos tipos Encapuchados Con armas Y ya en cuanto Vi eso Dije No Pues ya es la rata O sea ya Y ya vine Este Abrí la puerta Llego Luego ¿Qué traes? Pues luego Le dije ¿Qué traía? Porque en esa situación No podemos Omitir lo que es Porque ya Si Obvio De antemano Está la vida Entonces Le digo No Pues traigo Bueno Este es el bueno Es lo que me dijeron Y me bajaron Y me encapucharon Luego Me metieron Una tela negra Ya no vi nada De ahí Me llevaron al carro Me echaron abajo Del asiento Y de ahí Me trajeron Paseando No sé cuánto tiempo Y luego me llevaron A un lugar Un cuarto Era como un cuarto Pero como un cerro Porque inclusive Al pinche carro Hasta se le dio Un minchimadrazo Donde me llevaban Y este Ya estuve ahí Hasta que Me imagino yo Que hasta que Descargaron el carro Ya de ahí Me sacaron Y me fueron A aventar Otro cerro Otro lado Y allá También me tiraron Y ahí me dejaron Acostado En el Ahora sí Que en el campo ¿Te tocaron? Sí Me dieron Amos tres golpes Acá Pero leves No fue De gran cosa Si no No sé Si se añaron Conmigo No Ellos yo creo Que ya venían Por la carga No sé Ya estaban Ok Te estaban esperando Ya Yo creo que sí Porque fue muy rápido Todo Ok Y qué consejo Le darías tú A los colegas De la 5-7 No pues yo Si ya están En una situación Como la que yo me pasó De que ya ven las armas Y eso Pues la verdad Ahora sí que Hace lo que les diga Porque Si tú te pones En contra De lo que te dicen No sabemos ellos Cómo vienen Marihuanos O no sé Cómo vengan Porque no creo Que estén En sus cinco sentidos No Hoy vienen drogados Y este Entonces pues lo que Pues yo de mi parte Les digo A los compañeros Que la verdad De ante todo Cualquier cosa Cualquier fiero Eso se puede recuperar Pero nosotros Ya no nos podemos recuperar ¿Te quitaron algo De tu pertenencia? No De mis pertenencias Nada más Mi credencial de lector Fue el único ¿Celular? ¿Ni nada te quitaron? No sé El celular estaba aquí En el carro Si yo me bajé Pues el celular se quedó Bueno Eso tendríamos que verlo Con los de la grúa Porque pues encontramos Así el camión Sin colchón Todo revuelto Ni maletas Ni maletas El CV El estéreo Ahí está todo Desconectado Aquí afuera Estamos fuera de las grúas Ahí está tránsito Ahí está todo No pues Víctor Desgraciadamente Pues yo le digo A todos los colegas Que aunque tengamos cita Y sepamos que estamos En zona caliente No circular Es ahora Lo que es Arconorte Veracruz Preferirle mejor Ir a tarde A que Si si Yo creo que con esta Experiencia Aunque el cliente Aunque el cliente Diga Yo tengo el lema Lo que el cliente Y el patrón Exijan Mira los camiones Vienen asegurados Tu Ni yo Estamos asegurados Imagínate que nos topemos Con uno que esté drogo Te va a quebrar Ah si Por nervios Por lo que tu quieras Si Y el patrón Que va a hacer Pues aguantó Porque llegó tarde La mercancía El cliente Se va a joder Porque nunca Le llegó su mercancía El carro Lo va a recuperar Pero el chofer Valió madre Si También les voy a decir Una cosa En ese instante Cuando yo Me subieron al carro Y me empezaron a decir Pues todo esto que dicen Que te va a llevar la madre Que la chingada Empieza una película A retroceder En un segundo De la vida De uno De tu vida Así es Empieza a retroceder Todo Desde Todo Todo Toda tu familia Empieza ahí En un segundo Tus hijos Retrocedes Y luego vuelves al futuro Yo tenía estos planes Iba a hacer esto Iba a hacer lo otro Y en esos instantes No sabes que va a pasar Te quedas como en shock Te quedas Ahora si que te quedas A expensas De lo que te puedan hacer O no te puedan hacer Los señores Que te detienen a ti Cuando te dijeron Este Acuéstate Media hora No te levantes O te quebramos Que pensaste en ese momento Cuando ya te tiraron Te tiraron No pues Pues hacer lo que ellos dijeran Porque Estás en un lema De si me levanto Y si si me tiran Si estoy un cabrón Atrás de un árbol Uno no sabe Te quedaste a aguantar La media hora Si Es que es lo que es Bueno no No puedo hacer otra cosa Y ya saliste Al pueblo Primero me Ya cuando ya Me quité la capucha Porque todavía la tenía Ah te dejaron Encapuchado Si Si Y ya me la quité Y ya con Con el sol Pues se ve que uno Está todo el tiempo así Pues ya se Me deslumbró ya Me inqué Ajá Fue lo primerito Que se me inqué Y empecé a ver alrededor Puro monte Y una brecha Ajá Y con miedo Pues me paré todavía Despacito Y ya empecé A caminar la brecha Y Y No sé si es Dios O no sé que será Pero tuve suerte Muchísima suerte En esa situación Porque venía una muchacha Ajá Caminando que iba A unos invernaderos A trabajar por allá Y ya le dije Oiga este Pues ya le comenté Lo que me pasó Y me dijo No pues que agarre Así para allá Le digo Pero para donde No sé ni donde estoy Para donde agarra No pues va así Le digo Pero pues puras milpas Veo para allá Ajá Dice Entonces ya la muchacha Me dijo No entonces espéreme Ahorita Le voy a hablar a mi papá Para que venga Y ya lo lleve Para el pueblo Ajá Y si la muchacha Ya le habló a su papá Y porque yo no me acordaba De ningún número No No en ese momento Te bloqueas Te bloqueas Ninguno Ni de la casa Ni de la nada Ajá Y ya le habló a su papá Ya llegó Dice No usted no se mueve De aquí Y ahorita viene mi papá Y si llegó su papá Y ya me llevó al pueblo No Una brechería No la verdad No haya salido No Quien sea donde anduviera Mira yo tomé un video Llegamos Y te vas a sorprender En donde encontramos el camión En una brecha Que me dijeron Los de la grúa De los oficiales Que adelante de otra brecha Sacaron un full Ah claro ¿Cómo? Sin rayar Nosotros no podemos maniobrar En esos lugares Te vas a dar cuenta el video Ahí lo verás cuando ya lo suba Pues si amigos Esta fue la narración de Víctor Si Lo que le sucedió Lo tumbaron A las 4 o 5 de la mañana Y bendito Dios No le pasó nada Si Gracias Bueno amigos Feliz Navidad Amigo Sergio Méndez Y todos los compañeros Que andan a las 5 o 7 Circulen con precaución Recuerden Eh Ponerle los triple ceros Ahí en las 5 o 7 Ok Adiós Algo que quieras decir más No pues nada más Cuídense mucho Y en algún caso Que les digan Pues ahora sí que Hacer lo que digan Porque la vida está de promedio Toda la familia Si uno falta Cambia muchísimas cosas Así es Ok Víctor Gracias por tu narración Y ahí estamos Si no hay de que Hola amigos Los saludos De la familia Estrada Nieto Feliz Navidad Todos Primer receta